La cristalización es un proceso utilizado en la industria para la purificación de una disolución, es decir, es una mezcla de sustancias sólidas disueltas en un líquido. Es de gran interés tanto para la industria farmacéutica como para la de los carburantes. De entre los procesos de separación es el más económico, energéticamente hablando. El fosfato monamónico es una sal que cristaliza en el sistema tetragonal y que suele tener un hábito radial. La pureza de estas sustancias cuando se ordenan perfectamente se muestra con una transparencia y brillo en el agregado final, en cada una de sus puntas. Estas son paralogramas, con dos ejes iguales y uno mayor, y con ángulo entre ellos de 90 grados. El cierre del prisma suele ser una pirámide de base tetragonal. El proceso de cristalización consta de dos fases. La primera se denomina nucleación. Durante esta fase las sustancias sólidas de la disolución sobresaturada va creando pequeños núcleos de sólidos que si se depositan muy lentamente tienen tiempo de ordenar sus moléculas y crear las primeras estructuras del cristal. Sobre estas se irán depositando las celdas unitarias de sustancias conformado un agregado que se denomina semilla. Tras esta fase se realiza la fase de crecimiento. En esta fase la semilla adquiere volumen y permite apreciar más claramente su estructura. En esta experiencia muestro la nucleación del fosfato monamónico. He utilizado 300 gramos de fertilizante diluido en 500 mililitros de agua. El sólido lo voy introduciendo en el agua poco a poco, mientras se eleva la temperatura. Cuando alcanza los 80 grados mi disolución está sobresaturada. Es aquí donde puedo provocar la formación de pequeños cristalitos. Dejo enfriar la mezcla hasta los 70 grados y la islo. La disolución tardará 72 horas en crear una semilla de cristal de fosfato monamónico. Como la disolución de fosfato en agua resulta tener un pH de 2,5. La modificación del mismo la realizo mediante la introducción de un agente que ayude a la purificación de la solución. De este modo introduzco en el proceso cloruro de hierro. Cuando retiro la disolución del foco caliente. Al contacto con la disolución el cloruro reacciona con las sustancias disueltas y forma un sólido que precipita en el fondo del recipiente. Esta reacción hace que el medio sea menos ácido favoreciéndose a la estructura del fosfato monamónico. Para acelerar el proceso introduzco en el medio amoníaco que ayuda al fosfato monamónico a organizarse más rápidamente creando la semilla en la mitad del tiempo empleado sin él. Finalmente conseguí un cristal con las características deseadas gracias a la combinación de un mililitro de cloruro y un mililitro de amoníaco. Gracias por ver el video.